Con más de 50 años de historia, una de las competiciones a nivel clubes más importantes del continente europeo. Desde sus inicios, en este torneo, tuvo como actores principales a muchos de los mejores jugadores del mundo, convirtiéndose en uno de los trofeos más preciados. Hoy te presento el 11 ideal en historia de la UEFA Europa League. En el arco, Andrés Palop, el portero histórico bicampeón con el Sevilla en los años 2006 y 2007. El Sevilla es el equipo más ganador de la UEFA Europa League con un total de 5 títulos. En el bloque defensivo, los centrales, Diego Godín. Este extraordinario defensa uruguayo logró ganar esta competición en dos oportunidades, en el año 2012 y 2018. Fue una de las más grandes figuras del Atlético de Madrid. Giuseppe Bergomi. El italiano fue una de las más grandes figuras del Inter de Milán. Jugó toda su carrera en este club, desde el 80 al 99. Salió campeón de tres copas de la UEFA, las de los años 91, 94 y 98. Los laterales. Lateral izquierdo, Emberling Hüsch. Uno de los íconos de Liverpool. Polifuncional jugador, podía jugar como mediocampista, defenso o lateral izquierdo. Jugó más de 400 partidos defendiendo esta camiseta, especialmente en la década de los 70's, donde ganó dos copas de la UEFA, las del 73 y 76. Lateral derecho, Dani Alves. Este crack brasileño, el jugador con más títulos conseguidos en la historia del fútbol mundial, fue gran figura del Sevilla español. Equipo donde salió bicampeón de la UEFA en los años 2006 y 2007. Como defensores, también podríamos ubicar a Phil Neal, Fernando Navarro, Koke Andújar. Jugadores que fueron importantes en sus clubes, así que vale una mención especial para ellos. Los volantes. Steven Gerrard. Este gran volante inglés, una de las más grandes figuras históricas de Liverpool. Salió campeón en el año 2001 de esta competición. José Antonio Reyes. Es el jugador más exitoso de esta competición. Ostenta ni más ni menos cinco títulos de la UEFA. Dos títulos los consiguió con el Atlético de Madrid en el 2010 y 2012. Y en el Sevilla ganó tres títulos de manera consecutiva, formando el tricampeonato entre los años 2014 y 2016. Diego Armando Maradona. Un hombre que no necesita mayor presentación. Figura fundamental para el Napoli de Italia. Logró consagrarse campeón de la UEFA en 1989. Los delanteros. Roberto Baggio. El crack italiano fue figura clave para la obtención de la UEFA de 1993, vistiendo la camiseta de la Juventus. Como dato adicional, en ese mismo año, Baggio ganó el Balón de Oro, así como otros títulos individuales. Radamel Falcao. Una de las figuras en ofensiva de la historia de esta competición. Ganó dos títulos de manera consecutiva y con dos camisetas diferentes, con el Atlético de Madrid en el 2012 y con el Porto en el 2011. Ronaldo Nazario. Uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol mundial. Gran figura de aquel Inter de Milán campeón de la UEFA en el 98. Hay que hacer mención honorífica a delanteros como Henrik Larsson, quien es el máximo goleador histórico de la competición. Job Henkex y Kanute, jugadores que fueron figuras en su momento en este certamen. Y como director técnico Unai Emery, histórico entrenador de esta competición, por haber conseguido el tricampeonato de este torneo en los años 2014, 2015 y 2016. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico, un 4-3-1-2, con Palop en el arco, los defensas Godín, Bergomi, Alves, Hughes, los volantes, Gerard, Reyes, Maradona, como media punta Bayo y en punta Falcao y Ronaldo. El once ideal en la historia de la UEFA Europa League. ¡Suscríbete al canal!